que lleguen tampoco. Recuérdense que Haití es un barrio, es un barrio de República Dominicana, Haití es un barrio de jabón. Entonces, haitianos no creen en vacunas contra el COVID. Ciudadanos consultados dicen que no creen en la existencia de la pandemia, por lo que rechazan posibilidades de vacunarse. O sea, esa actitud que tiene Haití es una actitud que somos una sola isla. Esta vaina no es Canadá y Estados Unidos. Les digo que Haití, Juana Mendes es un barrio, Juana Mendes es un barrio de jabón. Y toda esa frontera, Elías Piña, Restauración, Independencia, Colina, ahí son barrios. Entonces, yo creo que el gobierno, por eso yo estoy feliz hoy, porque mañana van a venir los representantes de la huelga. Quiera Dios que Juan de Dios esté viendo el programa. O uno de los que tiene el compromiso de venir mañana. Porque el deseo mío, que fue lo que yo aprendí en la época mía de la izquierda radical, en la época del MPD, y fue lo que nos enseñaron a nosotros los clásicos, entiéndase, Carlos Omar, Engel, Lenin, Mao Zedong, el mismo Stalin. Él decía que un político revolucionario debe de mantener la actitud política en toda acción para que pueda convertirse realmente en una acción revolucionaria. De lo contrario, no lo es. Entonces, cada huelga, a nosotros se nos enseñaba que tenía que tener un trasfondo político. O sea, ¿qué logramos? ¿Qué logramos con conseguir el asfalto? Que nos arreglen las calles, que arreglen el mercado. Son cosas interesantes, pero para el dirigente que tiene visión política. Es una forma de practicar a las masas, de hacer que los pueblos se sientan que la unificación, la unidad, tiene sus resultados, tiene su premio. Pero después que se da una degeneración mundial de la izquierda, una degeneración mundial de la izquierda, una caída de la izquierda a nivel mundial, que hasta le ponen el título cuando se rompe el bloque de Alemania socialista y Alemania capitalista. Con el muro de Berlín. De ahí comenzó a degenerar la izquierda, a llegar a unos niveles que la izquierda desaparece. Porque dejó de practicar y comenzó a aceptar de que las cosas deberían andarse espontáneamente, pero no porque se organizara. No porque los políticos aparecieran y por tener las ideas revolucionarias, organizar actividades que enseñara el pueblo la unificación. Entonces, viene una izquierda diciendo que lo moderno era que la vaina se dejara así y cuando los pueblos quisieran movilizarse por una calle, que ese fuera el objetivo, ya la conseguir, que arreglen las calles. Pero yo no estoy hecho bajo ese material. Yo estoy hecho en el material de que cada movimiento político que haga un revolucionario debe de tener un sello de clase, un sello político. Y aquí, lo que más hemos visto, lo que vivimos desde Navarrete, San Francisco, Moca, hemos conocido miles de huelgas. Y este pueblo, cada día, está políticamente más atrasado. ¿Por qué? Por la teoría de que se le permita a la gente pedir vaina por 15 días, por 20 días, resolvieron el problema, no lo resolvieron, y activarse otra vez cuando se encojone la gente, no por una visión política. Entonces, eso ha ido degenerando. Por eso es que ustedes ven que un hombre de izquierda no te saca un voto. Lo de izquierda, para poder llegar a ser congresista, como diputado, como Juchito, el profesor Juchito, tiene que abandonar la posición revolucionaria, unirse a un partido de derecha para poder llegar, como hizo Fafa Tavera, como hizo Rafael Santos, como hizo González Espinosa, como hizo Fidelio Despradel. O sea que terminan abandonando la posición revolucionaria, cediendo su posición para poder llegar al Congreso, y por eso que ustedes ven que cuando lleguen al Congreso, prácticamente no sirven para nada. O sea, ni se destacan, ni se hacen famosos, ni la gente tiene la fe de volver a repetir que ellos sean otra vez candidatos, porque en verdad que no son auténticos. Todo esto que yo estoy diciendo me ha producido enemistades. O sea, lo que le llaman izquierda, yo le caigo totalmente mal porque le sigo corrigiendo cosas con la intención a veces rectifican. pues, yo estoy feliz que la la huelga la pospusieron y hubo mucho comentario que la huelga se había vendido, cosa que no es real. ¿Por qué? Porque ya el pueblo sabe que en otras ocasiones la huelga se levantan, muchas de ellas por negociaciones de que le van a dar trabajo a la novia, a la esposa, a ellos mismos, a los dirigentes y los dirigentes terminan realmente levantando el paro, se consigue alguna vaina, otra jamás se consigue y la gente le ha perdido la fe cuando ven que dejan la huelga, que no se da la huelga, inmediatamente la gente se hace la idea porque la gente llegó a aprender de que si hay gente que vende huelga. Pero esta huelga encabezada entre la gente que he visto por televisión como vocero está Juan de Dios Ortega, ese hombre no ha agarrado un centavo. Lo único que quiero pedirle a Juan de Dios si es que está viendo el programa me lo puede confirmar por aquí por el teléfono aunque sea escribiéndome que en vez de darle 21 días a las autoridades le den 21 días más estoy hablando de 42 días ¿sabe para qué? para que el grupo que organizó esta huelga coja 21 días a ver si diablos se unifican a ver si logra que el falpo convencer al falpo y convencer a muchos sectores el porqué la importancia de la huelga o sea que en vez de darle 21 días a las autoridades que ellos se tomen 21 días más para ellos hacer reencuentro y a los barrios reunirse con la gente de los barrios pero ¿qué sucede? que eso conlleva un trabajo y la izquierda la izquierda que hoy se cree que es la izquierda lo que quiere son vainas espontáneas llegó el 20 bueno ese día nos ponemos activos la semana anterior a la huelga del 20 nos lo pasamos visitando periódicos visitando las radios la televisión llegó el 20 nos ponemos activos en los sitios que puedan quemar su goma se quema pasó la huelga ya no me importa si se consiguió o no la vaina que hicimos la huelga entonces ese modelo ha demostrado que esa cantidad de huelga no ha aportado nada políticamente o sea no ha dado no ha dejado un mensaje todo lo contrario cada día estamos mucho más desunidos porque en esta huelga el falpo salió públicamente a decir que no apoyaba la huelga y otros sectores tampoco entonces yo prefiero 21 días discutiéndose entre ellos mismos discutiendo entre ellos mismos convenciendo al falpo que si hay que darle besito al falpo dale su besito y si a Odilín tienen que comprarle unos graciles nuevos de esos que levantan la teta ahora con unos alambres una vaina media eléctrica se les no ha dejado nada de esos que